Vamos para el barrio La Cabaña, localidad de Bosa, y es que una familia está viviendo un drama luego de que su hijo de tan solo 14 años de edad desapareció el pasado 4 de octubre en horas de la tarde luego de que estuvieran almorzando allí con su mamá, cuando llega del trabajo pues no lo encuentra ya interpuso la denuncia ante las autoridades y espera que finalmente pueda llegar sano y salvo a su casa Edgar Durán Baca tiene 14 años de edad y desapareció el pasado miércoles 4 de octubre después de haberse encontrado con su mamá en el barrio La Cabaña de la localidad de Bosa el menor conversó con ella como todos los días antes de salir hacia su trabajo y al regresar a su casa no tuvo más noticias de él el miércoles en la tarde yo lo dejé a las 2 de la tarde en la casa ese día lo recogí en el colegio, almorzamos y yo salí a trabajar y cuando regresé a las 5 de la tarde ya él no estaba en la casa al llegar la noche la preocupación de esta madre se incrementó puesto que su hijo no tiene un número de celular donde ubicarlo por lo que decidió empezar a buscarlo en lugares que frecuentaba con ayuda de varios vecinos a hacer la denuncia en fiscalía, en bienestar familiar, a regalar panfletos a comunicarnos en el colegio, con sus compañeros, con todos los que lo conocen y nadie nos ha dado razón de él, nadie sabe nada de él pues hasta el momento, esta es la fecha, hasta el momento no sabemos nada su mamá da algunas pistas de cómo estaba vestido la última vez que lo vio y cree que posiblemente no tiene más ropa pues de su casa no se llevó ninguna prenda de vestir él tenía un pantalón azul, ancho, tenía unos zapatos blancos deportivos y tiene un buzo rosado como rosa guayaba ella lo ha buscado en su entorno familiar pero ninguna respuesta positiva ha obtenido por tal motivo le pide a la comunidad que si lo ha visto se comuniquen con ellos por favor que si lo ven o que si mi hijo está viendo este mensaje o si alguien está con él que por favor que se comuniquen conmigo urgentemente se pueden comunicar al 320-995-1909 por favor de verdad les pido que se comuniquen porque estos días no he tenido vida de verdad que no las autoridades ya iniciaron con su búsqueda la familia del joven lo espera sano y salvo en su casa suscríbase a nuestro canal de youtube active la campana y no se pierda las últimas noticias somos canal city tv campana y no se pierda las últimas noticias